Familiares y amigos llegaron a esta vivienda, del Girón Conde de la Vega, con Antunes de Mayolo. Aquí fueron velados los restos de Armando Guzmán Flores, de 53 años. No dijeron nada, mi esposo venía manejando, solamente escuchábamos tiros, donde que el primero lo balearon, después lo balearon a mis sobrinos, hicieron tiros, después que todos nos balearon, luego me arrancharon la bolsa. Sí, yo traía el dinero. Este hombre perdió la vida al ser asaltado junto a su familia, por dos delincuentes, luego de retirar la suma de 10.000 soles de la sede central del Banco de la Nación. Y cuando, faltando cuatro cuadras para llegar a mi casa, nos dimos cuenta que los asesinos nos cerraron el pase, ahí donde mi esposo recibió dos balazos, mis sobrinos igualitos, dos, y comenzaron a disparar, dispararon como locos. Y después de disparar, le hirieron al otro, a mi sobrino, y luego tenía todo, todo estábamos, como un desastre. Don Armando deja la orfandad a un niño de 12 años. Su esposa recuerda cómo es que todos los delincuentes interceptaron el motocar en que viajaba Armando Guzmán, junto a tres miembros de la familia. El conductor, éramos cuatro, más el conductor y tres de pasajeros. ¿El esposo manejaba? Ellos fueron asaltados a escasas cuadras de llegar a su casa. Armando Guzmán recibió dos disparos en la espalda y perdió la vida a escasos minutos de ser llevado de emergencia al Hospital Regional de Bucalpa. Su esposa quedó aterrada por lo ocurrido. Ella apenas recuerda algunas características de los asaltantes. Uno era alto, moreno, el otro era chato, flaco, medio blanqueñoso. Eso es todo lo que he visto. Estaba en un panico. Él trabajó por 20 años en el Parque Natural de Bucalpa. Hacía todo tipo de labores junto a su esposa. Él era especialista en fauna silvestre. O sea, él hacía de todo. Nosotros trabajamos en el Parque Natural, hacemos de todo. Barremos, ratellamos, o sea, de todo. Él hacía de todo. Su esposa pidió que se haga justicia y que este crimen no quede impune. Yo pido, como esposa de fallecido, que no quede impune la muerte de mi esposa. Señor presidente, señor gobernador, señor alcalde, yo les pido, como esposa, hagan algo por la ciudad, por la delincuencia. Mientras tanto, su sobrino, Michelle Fasabi Cometivos, está delicado de salud. Él recibió dos disparos en el abdomen. Michelle, de 38 años, permanece en la unidad de cuidados intensivos, a la espera que sea intervenido quirúrgicamente. Por su lado, los restos de don Armando serán enterrados en el cementerio general de Pucalpa.